Que se invitaron al diálogo a pescadores artesanales señaló la ministra Katiuska Druth durante la instalación de las mesas técnicas de pesca que se instalaron en Puerto Bolívar. Además hizo un llamado a dicho sector para elaborar el proyecto que se prevé enviar a la Asamblea Nacional para reformas a la ley de pesca. En medio de protestas de un grupo de pescadores artesanales, Katiuska Druth llegó hasta Puerto Bolívar para encabezar la instalación de las mesas de diálogo. Allí dijo que el borrador donde se menciona sobre cambios en el espacio de las millas destinadas para artesanos se basan en estudios. Un informe científico del ILP y no es que estamos reduciendo, es una alternativa que le hemos puesto en el proyecto de ley. Acotó la ministra de Acuacultura y Pesca que todos los gremios fueron invitados al diálogo que se llevó a cabo la mañana de este viernes. Además enfatizó en que aún están en análisis por lo que hizo un llamado a la calma. Pueden hacer sus comentarios, estamos abiertos a cualquier comentario, entonces vamos a trabajar en eso, pero la ley no es una ley en este momento, es un borrador, es un proyecto. Pueden hacer todos los cambios que deseen, estamos abiertos a escucharlos. Tras la intervención de la titular de la cartera de Estado, anunció que debía retirarse para cumplir con el gabinete itinerante que se realizó en Santa Rosa, presidido por el primer mandatario. Sin embargo, recalcó que se reunirá con dirigentes, incluso con quienes elevaron su voz de protesta. La señora Benítez, sí, por supuesto, la señora Benítez incluso trabajó en el ministerio, trabajó desde el 2015 hasta el 2017, hasta mayo. Hay que preguntarle también a la señora Benítez, a la señora Benítez. No, ya conoce la Secretaría de Pesca, tiene ahí a todo el mundo que es amigo y nosotros estamos siempre dispuestos a atender. Mientras Druet se retiraba en los exteriores, continuaban las manifestaciones, quienes dijeron esperar por el anunciado conversatorio.